bueno vamos llegando aquí queremos empezar pero este no nos quiere dejar este jale les voy a enseñar algo aquí y si por aquí entre la bola anda alguien que ponga insulación ahí les va un consejo a los que ponen la insulación miren no sé si en el vídeo se puede apreciar pero miren las grapas cuando tenemos este pedo aquí esta situación estas grapas te van a reventar los tornillos y si te revientan los tornillos vas a tener los nail pops ya les había dicho en otro vídeo que chequea la insulación pero es muy importante chequear las gafas que este no es jale mío pero ojalá si tú que estás del otro lado de la pantalla eres insulador y llegas a poner este tipo de material de malla o ya sea que pongas ese material de acá vamos a ver ese de allá bueno aquí miren miren las grapas si how bad they are ok esta va para los insuladores no es una queja es una recomendación hagan su trabajo bien si ustedes hacen bien su trabajo mi trabajo va a quedar bien si ustedes hacen estas cochinadas es imposible para mí van a hacer un buen trabajo eso no está bien yo sé que la engrapadora pero pues hoy es me lo dejan todo a mí saludos mi gente y recuerden no lleguen como coches a la mierda tirando hojas a lo pendejo porque van a tener problemas si no sé si no chequean todo ahorita le voy a dar la vuelta a toda la casa en todas las grapas están males a ver si se ven santos lo que voy a hacer yo ahorita voy a chequear todas las grapas todas las grapas no es mucho aquí pero imagínense fuera una caja una casa de unas 300 400 hojas cuánto tiempo tengo que meter yo para para asumir todas las grapas para que mi trabajo quede bien porque mi trabajo es el que me representa a mí señores y ya tengo la primera hoja cortada de aire que ya iba a empezar pero no puedo empezar si las grapas están así de fuera ya saben recomendación primero para los insuladores chequeen sus grapas que no queden de fuera porque ya se ver que pedotes y segunda para los chirroqueros no lleguen echándole hojas a lo cabrón sin chequear antes que todo esté bien ya ven clavos de fuera este grapas de fuera que la insulación a veces está montada en las cajas hay que revisar todo eso antes de empezar a chirroquear y les aseguro que su trabajo va a ser mucho más liviano si hacen todo preventivamente ok saludos mi gente ánimo greetings everyone this time we are checking the staples insulators they leave all the staples sticking out like a quarter of an inch on one side so I'm gonna be checking all that before I start hanging I cannot start hanging with all these staples like this because if I leave it like that then we're gonna have a lot of nail puffs okay so see you in the next one thanks for looking